Hay policías matándome gente Yo tengo gente pa' matar más gente, yeah Se lava dinero de detergente Llamo al banco y pide mi herente Fuck the police, yeah, fuck the police Fuck the police, baby, fuck the police Que se jodan los polis Me llevo mejor con los que trafican cocaína y me mueven la molly Fuck los polis, fuck los polis, yeah Me mama el bicho a todos los que cantan el jolly Yo estoy bendito, estoy holly Estoy agridulce así como los jolly, wey Oye policía, yo soy un cristiano Te molesta que estás adelantado Que la moda parezca que soy un marciano En donde quieras que estés, que un paté canse mal que es gaseano Yo soy como anciano, por eso es que los mato como veterano Fuck the police, yeah, fuck the police Fuck the police, baby, fuck the police Fumando en el monte, veo un polisante Estos cabrones matando a los leones de mi monte Y como son de que la ley no hay ley que los confronte Pero Dios es justo y a todos los junto hasta que los rompe, yeah Aquí el más limpio se corrompe Con el fin de tener mejor posición de todas las compes Yo mando en Carolina como aponte Y tengo un casulón desde mi casa hasta la ponte Hay policías matándome gente Yo tengo gente pa' matar más gente, yeah Se le va dinero de detergente Llama al banco y pide mi alerente Fuck the police, yeah, fuck the police Fuck the police, baby, fuck the police